Todo esto que empieza a pasar en Colombia, en el área social y en el área económica. Todas las declaraciones absurdas y grotescas que ha hecho el presidente Petro. Todas las incongruencias en el manejo de los asuntos más delicados de la vida nacional. Y los resultados catastróficos que todo eso tiene. Todo eso estaba previsto. Advertido. Denunciado. Tres de los más ilustres intelectuales de este continente. Escribieron una trilogía de libros que tienen que estar al alcance de todos. Y que tenemos que leer porque ahí está la historia de lo que iba a pasar y está pasando. Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y nuestro Plinio Apuleyo Mendoza. Escribieron el manual del perfecto idiota latinoamericano. Y el regreso del idiota. Y el libro final de la trilogía sobre el idiota cuando ya estaba muy próxima la situación que tenemos pero todavía no perfectamente desarrollada. Estamos esperando el cuarto libro pero con los tres que tenemos es suficiente. El idiota latinoamericano. El que cree que la clave del desarrollo económico es la creación de un estado superpoderoso, gigantesco. Que lo haga todo. Que privatice, que, perdón, desprivatice las empresas para concentrarlas en el estado. Que maneje las cosas a su antojo. Que tenga dominio pleno sobre lo que tiene que hacer la gente a través de unos sistemas de planificación centralizada de la economía. Que ya en ninguna parte del mundo se practica. Pero que la quieren traer acá. El perfecto idiota latinoamericano. ¿Qué descripción? ¿En qué prosa? Se le pasan a uno las páginas y no quiere dejarlas de leer de ninguno de los tres libros. Y se consiguen el manual del perfecto idiota latinoamericano, el regreso del idiota y el último de los tres. Todos están en las librerías colombianas. Todos se pueden conseguir por Amazon. Lo que nos está pasando no es impremeditado. No es una sorpresa. Es una sorpresa para los que no tuvieron el cuidado de examinar qué era lo que quería hacer Gustavo Petro en Colombia. Es una sorpresa para los desentendidos. Para los que le dieron la espalda a la realidad. Y ahora dicen esto. ¿Qué está pasando? No puede ser. Léanlo. Léanlo porque está escrito. Porque está advertido. Porque nos lo dijeron. Y nos lo dijeron en una prosa fantástica. Son libros que uno no quiere dejar de leer. El último de ellos que trae una especie de biografía de los países más afectados por el idiota. De lo que pasó en Cuba. De lo que pasó en Venezuela. De lo que pasó en México. De lo que pasó y está pasando y seguirá pasando. De lo que pasó en Bolivia. No hablan de Colombia porque el libro, el último libro fue escrito antes de la tragedia colombiana. El perfecto idiota latinoamericano. Y lo llaman así cariñosamente. Porque simplemente le dicen idiota. No es un pervertido. No es un hombre detestable. Que quiere estos resultados catastróficos sobre las sociedades. Que quiere manejar. Y que está manejando lo que está pasando. La prevalencia de los regímenes del idiota en toda Sudamérica. En Venezuela. Ahora en Colombia. Las presiones que están haciendo en el Ecuador. Lo que está pasando en el Perú. Lo que está pasando en Chile. Lo que pasó en la Argentina y sigue pasando en la Argentina. Todo está dicho en esta trilogía. Que les volvemos a recomendar a ustedes. Nada nos puede caer de sorpresa. Si somos sorprendidos. Es por culpa nuestra. Porque los tres intelectuales más importantes de América. Plinio Apuleyo Mendoza. Álvaro Vargas Llosa. Carlos Alberto Montaner. Lo previeron. Lo dijeron. En esta fantástica trilogía de libros. Que nadie puede dejar de leer. Menos en estos momentos catastróficos. Léalos. Para que se entere de lo que iba a pasar. Y está pasando. Nos parece que no se le ha dado la importancia que merece la reunión entre los dos grandes mandamases o tiranos del oriente. Xi Jinping de China y Putin de Rusia. Estuvieron reunidos. Se juraron amor eterno. Se dieron abrazos. Se repartieron sonrisas. ¿Y qué viene ahora? ¿China apoyará militarmente a Rusia en su loca campaña para destruir a Ucrania? ¿Será ese el comienzo de una tercera guerra mundial que sería sin duda la última? Porque el universo y la humanidad no resisten una guerra nuclear. Y ese es el peligro que tenemos. La segunda guerra mundial la desencadenó Hitler con el mito de la raza aria que era la raza superior y que tenía que imponerse sobre las razas inferiores. El mito de la raza y curiosamente ese bloque que comandó Hitler y que integró también Mussolini el fascista. Es lo que se tuvo que enfrentar al comunismo de Rusia. Comunismo de Rusia que estuvo apoyado y apoyado decididamente por las potencias capitalistas europeas. Por la Gran Bretaña y en últimas por los Estados Unidos que eran los que terminaban mandando el material de guerra que hacía posible la resistencia contra Hitler. Vino la guerra fría y la guerra fría fue la confrontación entre el bloque soviético comunista y el resto del mundo capitalista, democrático, liberal. Esa era la controversia. Esa era la separación. ¿Y ahora cuál es? ¿Cuál es? China que tiene una estructura política de partido único siguiendo los lineamientos de Marx. es la capitana del capitalismo en el mundo. Sí, señores. El liberalismo económico está más firme en China que en ninguna otra parte. Y el liberalismo económico fue la que sacó a los chinos de la bicicleta y el overol raído a ser la segunda potencia económica del mundo. Puede renunciar y quiere renunciar China a su capitalismo. Al fin, ¿qué es China? ¿China es comunista como es su estructura de poder del partido único? ¿O China es capitalista liberal en economía, pero antiliberal en la política? Es una mezcla rarísima. ¿Y Putin qué es? Desde Gorbachev y desde Yeltsin, el comunismo está proscrito en la Unión Soviética, en lo que era la Unión Soviética. La Unión Soviética se desmembró, terminó. Rusia quedó sola y aislada, siendo un país gigantesco de hecho, pero con una economía muy corta, de un trillón de dólares comparados con los 40 trillones de los países capitalistas europeos y los Estados Unidos. Pero, ¿cómo viene ahora la confrontación? Porque Xi Jinping y Putin se han jurado amor. ¿Amor sobre cuáles bases? ¿Para imponer qué? ¿No será el comunismo económico? Porque China es enemiga del comunismo económico y Putin lo tiene prohibido por constitución interna de Rusia. Entonces, ¿qué es? ¿No es la raza? ¿No es la economía? ¿Cuál es esta confrontación entre China, Rusia, el bloque sino-soviético o la antigua, el antiguo soviet, porque ya es sino-ruso, y el resto del mundo? Toda guerra es absurda, pero esta parece la guerra más absurda de todos. Insistimos, China, la aliada con Rusia, es altamente capitalista en su estructura económica. Rusia no puede ser comunista por mandato de su constitución. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Sobre cuáles bases se hace ese juramento de amor eterno entre Xi Jinping y Putin? Pues nadie lo sabe porque esas reuniones finales fueron absolutamente reservadas y secretas. Lo cierto es que terminaron la reunión jurándose amor eterno. ¿Sobre cuáles bases? ¿Sobre la participación en cuáles principios? Hemos dicho y lo insistimos. Son economías muy distintas, mucho más capitalista la de China que la de Rusia, cuyos poderes centrales todavía tienen una injerencia importante en el manejo de una economía altamente comprometida por la guerra en Ucrania, que es la de Rusia. Pero de todas maneras la unión está hecha. Los tiranos se han abrazado, se han jurado amor eterno. Y ese es un peligro evidente para la humanidad cuando tienen, no tanto el poder político y económico en sí mismo, sino el poder nuclear que lo tiene Rusia, mucho China, lo podrían tener los dos, una amenaza al mundo. ¿En nombre de qué? No es el nombre de una supremacía política como la que desencadenó la Primera Guerra Mundial. No es el nombre de una raza superior porque a nadie se le ocurre hablar de semejante majadería en estos tiempos. Entonces, ¿qué es? Nos volvemos a preguntar. ¿Esa alianza entre China y Rusia sobre cuáles bases descansa? ¿China va a renunciar a sus exportaciones a Europa y a los Estados Unidos? Sería el fin de su prosperidad económica. No lo puede hacer. Pero se junta con Putin, que es el que confronta duramente a Europa y a los Estados Unidos por su guerra alocada en Ucrania. Estos señores es de no creerlo, lleno de contradicciones, lleno de circunstancias absolutamente imposibles de descifrar. ¿Qué quieren unidos si Jinping y Putin son dos tiranos? En eso coinciden, pero el uno más capitalista que el otro. ¿Quién lo creyera? Pero así, definitivamente así, están las cosas.